Hola que tal, si quieres comer, cenar, ese plato que tanto te gusta, pero te da miedo, favor y te sientes aterrorizado por las consecuencias que pueda traer, aquí te tengo el digestivo perfecto para que esto no cumpla, por acá tenemos nuestro ator principal, cual es, es nada más nada menos que la granada china, la granada china es una fruta que nos aportara calcio, hierro, entre otros, pero también es un excelente digestivo natural para nuestro organismo, por otra parte contamos con cilantro o ricao, como lo conocen en otros países, si en su país se conoce alguna de estas frutas por otro nombre, por favor pueden dejar su comentario en la parte de abajo, comentando desde que país nos hablan y como se conoce, también tenemos limón, por acá, limón verde, limón, piña, que nos ayudará a hacer ese juego de sabores, para que no tengamos ese sabor, que a muchos de repente no nos gusta el cilantro, nos puede ayudar a tener un concepto, un sabor diferente, vamos a jugar con los hielos, si, tenemos un poquito de miel de oreja, nada más, es todo lo que vamos a ocupar, y, por último, no menos importante, tenganlo muy presente, una infusión de té verde, tenemos que tener el té verde, porque también es para eliminar la grasa, porque lo que al final del día estamos buscando es eliminar esa grasa extra y que no se quede en nuestro organismo, que nuestro cuerpo pueda hacer la digestión, pueda ayudarnos a sacar y expulsar todo lo que no necesita, entonces, té verde, vamos a agregar, a integrar todo esto en el vaso de licuado, si, vamos por acá, agregamos un limón verde, y recuerden, que es en su país de origen, alguna de las frutas estamos agregando, se conoce por un nombre diferente, es bueno que nos lo hagan saber, para que si podamos, todos interactuar y hablar y saber, como se llama, porque tengo, por conocimiento, ya adquirido con el tiempo que tengo, con ustedes, he tenido varios comentarios, por ejemplo, en república dominicana, la papaya se conoce como deliciosa, entonces, ustedes, déjenme saber, como se llama en su país, por favor, se los agradecería mucho, integramos directamente, todo nuestro cilantro, al vaso de la licuadora, en tu país, como se llama, cortamos, tenemos, nuestra granada, miren este color, miren esto, acaso no se les antoja, vamos a integrar todo, recuerden, algo muy importante, este licuado, o este jugo, no se puede tomar más de una vez al día, porque tampoco podemos abusar, si, debe de tenerlo muy, 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 pero muy, claro, que no debemos abusar de las sustancias, aunque sean naturales, así, vamos a cortar nuestra piña, vamos por acá, recuerden que todo en exceso, todo en exceso puede ser relleno para nosotros, si, entonces, no abuseros, tengo entendido, en algunos lugares, en algunos países, más bien, de Sudamérica, si conocen por otro nombre, también del Caribe, el cilantro, entonces, por favor, ayudennos con sus comentarios, para que nos hagamos, todos vamos a empaparnos, de lo rica, y extensa, que es nuestra cultura, latinoamericana, vamos directamente, ahí está, listo, vamos a limpiar acá, vamos a trabajar, un poco más con nosotros, que les parece, antes de continuar, con nuestra bebida del día de hoy, me gustaría preguntarles, si ya forman parte, de nuestro canal, si ya le dieron like, porque recuerden, que se suscriban a nuestro canal, serán los primeros, en saber, y en tener nuestras recetas, únicas, y exclusivamente, para ustedes, ok, por acá tenemos, entonces, ya todo, integrado, vamos a agregar, la miel de abeja, esta es una cuchara chica, entonces, como es una cuchara pequeña, vamos a agregar, a ver, ayúdenme a contar, una, dos, tres, cuatro, esto equivale, aproximadamente, a una cucharada y media, son cucharaditas pequeñas, agregamos nuestro té verde, directo, ya lo agregamos todo, tenemos que tratar, de hacer que nuestras bebidas, sean agradables a nuestro paladar, para que así podamos consumirlas, en las proporciones adecuadas, para nuestro cuerpo, está listo nuestro jugo, regularmente, yo les aconsejaría, que no coláramos un jugo como este, pero, como la granada, tiene semillas, huesitos, pues yo creo que, de repente, puede ser un poquito desagradable al gusto, entonces, en este caso, vamos a colarla, directamente, para que artiga nuestro vaso, o copa, ok, vamos a considerar, colar, unos bloquesitos de hielo, para que sea más fresco, yo te aseguro, que si tomas, uno de estos, al día, claro, que si te cuidas adecuadamente, empezarás a ver los resultados, rápidamente, en menos de dos semanas, ya empezaremos a ver los resultados, muchos dirán, no, pero, ¿tiene miel, diabetes, tiene endulzante? No, no todo el dulce es malo, recuerden que la sacarosa de la molacha, o esta B, nos ayuda mucho, a nuestro cuerpo y organismo, porque nos ayuda a combatir muchas enfermedades, como por ejemplo, el cilantro, también, es una bendición para el cuerpo humano, vamos a retirar, terminamos de colar, ya está listo nuestro jugo, recuerden, suscribirse y darle like a nuestro canal, y seguirnos, para que puedan obtener y tener todas nuestras bebidas, que tenemos solamente y exclusivamente para ustedes, salud, que tengan muy buen día.